Música Queremos reforzar la toma diciendo que queremos profesores de calidad. Hay una profesora que nos sabe explicar y además hacer una ecuación de primer grado. O sea, que es inaceptable. Pasa en rectoría, el rector ejerce también como profesor de física y matemática. Y la jefa de la unidad técnica pedagoga, UTP, la hace también con historia, que ahí produce un conflicto de intereses. Hemos tenido problemas con las notas en el ramo de historia, cosa que no se puede alegar. O sea, hemos tenido siempre problemas en ese aspecto y no se puede alegar por la sencilla razón que ella también ejerce con el tema de notas. Bueno, la mensualidad son 47 mil pesos, por lo menos en la media. Esos 47 mil pesos no se habían reflejado en la calidad de profesores y en la calidad de servicio. Creo que si tenemos la mensualidad más cara, también deberíamos merecer por lo menos los mejores profesores de Cañete. Bueno, la beca es algo muy complejo. Lo mínimo que se le pide beca completa son 30. Se están dando alrededor de 50, 60 becas. La fundación se lo pide al rector y el rector lo hace valer. Pero la cosa es que están dando 60 becas o 50 alumnos que tienen como pagar, la verdad. Son casos conocidos, muy casos conocidos. Y hay personas que no tienen los recursos o lo tienen lo mínimo y no se le están dando ni el 25%. No corresponde. La verdad da vergüenza a veces como se le da... Al final se le está regalando plata a la gente que a veces tiene. Y la verdad la toma es indefinida hasta que por lo menos se nos tomen en cuenta 7 o 6 del petitorio que son los más importantes. Bueno, sí, aceptamos esa responsabilidad que nuestros compañeros más chicos de la básica no puedan tener clase. Pero la verdad, mirándose al futuro y siendo más visionarios, a ellos les va a servir esto. O sea, va a haber un cambio de fondo. Queremos un cambio de fondo. Queremos otra mentalidad. Por eso hay que partir de arriba. Esto es una pirámide. Bueno, a todos nuestros compañeros que nos apoyen, al igual que los padres, por favor, que se metan a la página y se informen realmente lo que estamos haciendo y que no es una cosa de infantes. La verdad, nosotros nos unimos también al paro nacional que hay. Porque, la verdad, el petitorio nacional está muy bien redactado y cumple con lo que nosotros queremos. Gracias. 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 Gracias.